estamos de este lado y además con compas que también se van a ir conmigo a los toritos se me hace que nos encontramos cada carnaval pero hoy nos encontramos aquí en el estudio porque nos van a hablar de una tendencia bien chida para todos los jóvenes y caballeros se trata de color y grecas en el cabello está con nosotros dos grandes barberos está oscar torres y hola ferrera mi primo eso es todo bienvenidos muchachos como está gracias a ustedes por venir es una técnica que cada vez toma más fuerza y así es alex ahorita es algo pues que está en tendencia tanto en color como cortes creativos como grecas entonces algo que venimos ahorita pues hacerles una pequeña demostración es todo mío oscar sí alex no que bien y qué es lo primero que tenemos que saber de esta técnica y hola pues este aprender a desvanecer y este y pues también tener buen pulso pues más que nada para las grecas órale porque crees que están de moda y oscar pues mira alex es una tendencia que viene ahorita de eeuu se puede decir hacia acá hacia méxico este ya está por ahí en algunos lados en tanto en fronteras que está poniendo de moda este tipo de cortes tanto en algunas exhibiciones como batallas competencias es algo que está realizando qué maravilla y de hecho bueno ya vamos a empezar a trabajar con nuestro modelo para que no nos coma el tiempo por donde por donde empezamos mira este pues voy a empezar yo creo que marcando la greca que va a realizar ok hay que dibujarla primero y bueno si acabamos rápido pues hasta el conductor viene saliendo aquí de greca y todo en un momentito más vamos a ver descríbenos qué estás haciendo mío ahorita estoy quitándole un poco de peso al cabello para poder realizar el tipo de greca o diseño que se vaya a hacer porque no no puede no se puede realizar en un en un cabello con mucho volumen lo que estoy haciendo es una base más que nada para poder realizar el la greca o el diseño que voy a hacer oye y en cuanto al tiempo con cuánto tiempo tenemos que disponer quienes nos querramos ir a la barbería hacer un diseño como este pues más o menos yo creo que de unos 45 minutos hasta hora y media dependiendo de la dificultad de la greca hay grecas más difíciles que otros sí 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 hay unas más sencillas y una más más elaborada o guau oye y entonces cómo le hace el cliente para saber que greca quiere ustedes tienen no sé un catálogo o llegamos ya con una foto de internet o cómo es el proceso mío pues muchas de las veces yo les digo que si tienen alguna imagen de sacada de internet para realizar pues y de ahí de ahí se las hago muchas de las veces si me dicen que no pues lo hago creativamente de mi cabeza o sea ya más que nada tengo pues conocimiento ya tengo algo de práctica en esto y realizo grecas en 3d dimensionales o sea ya es algo creativo que uno mismo nato pues se puede decir porque maravilla oye y háblame un poco del color cuánto tiempo dura si se va desvaneciendo el tinte este si nos maltrata mucho el cabello queremos saber todo lo que tenga que ver con el color mira alex más que nada pues de maltratar no no porque no es no lleva mucha de coloración este tipo de colores son de fantasía más que nada la duración pues te puede llevar hasta un mes el color y hay que estarlo retocando cada 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 mes más que nada los colores mira y lo estamos viendo en pantalla precisamente los diferentes tonos y lo más chido es que la tendencia ahora es no no solamente pintar un solo un solo color sino jugar jugar con la paleta de tonos así es alex ya ahorita se se meten diferentes tipos de tonalidades pues para darle un resalte más al al corte a ver miola cuéntame más sobre sobre el color son los tintes convencionales que encontramos en la en el super o son una marca especial o como es pues no es así puede ser que los encuentres de hecho en el super por lo regular no no los venden pero como una pero media más famosa que no se puede decir pues marca verdad pero pero tenemos a la barbería no ya lo que hice y por lo regular ahí los tenemos ahí casi también de color a vamos y aplicamos ese tipo de colores mira y cuánto tiempo dura un pinta así como el que trae nuestro modelo esté en aplicarlo en aplicarlo cuánto tiempo pues yo creo que es una hora y media yo creo más o menos a mirar entonces es una hora y media del tinte más otro ratito del por si más o menos ya con todo y el corte yo creo alrededor de dos horas dos horas y media oye qué chido y y ahora por ejemplo quien quiera aprender a ser barbero también existe una opción también podríamos ir a tomar un curso con ustedes por ejemplo sí claro vamos a dar de hecho dos cursos este uno el que va a empezar el próximo lunes ss de actualizaciones para gente que ya ya corta que ya está en el gremio pues nada más es como para ir puliendo nuevas técnicas pues y que aprendan otras otras técnicas nuevas y este y vamos a lanzar también uno de principiantes de gente que no no sabe nada pues también para para que aprenda pues a trabajar no pues está muy interesante de hecho estamos viendo cómo oscar ya está dibujando las recas supongo que también hay que ser buen dibujante desde chavillo ya le entrabas al al acuarela al dibujo mí oscar así es alex y ya ya naces con pues ya es un talento nato más que nada así se puede de que se puede se puede y lo que estamos ahí tratando de hacer de formar barberos en la escuela que estamos haciendo para crear barberos completos que no se están que en que sean completos en ahora sí que en todos los aspectos color desvanece este urbano y clásico me gusta mucho lo que ustedes hacen porque habla de la evolución precisamente de la barbería antiguamente los señores pues acudían a la barbería precisamente pues para que quedara parejita cortes tal vez más clásicos y ahorita ya estamos hablando bueno de que los chavos requieren este tipo de servicios que tiene ya vibra con el color no que tiene ya otra intención otros diseños que además pues gustan mucho y se ven fantásticos y así es a este ya ahorita ya ya la gente que llega a la barbería pues ahora sí que hay que hay que estar especializado en todo pues desde cortes a tijera como un desvanecido como unas grecas pues ahí está vamos a una pausa y regresamos más adelante a ver cómo van las grecas aquí en giros michoacán muchas gracias mi andy estoy de este lado revisando los saludos de todo nuestro hermoso público saludos a la gente bonita de león guanajuato que ya se está reportando también a mis amigos del estado de méxico de guerrero de coyuca de catalán guerrero un abrazo a don valentín que seguramente nos está viendo ya vi que tengo varias llamadas perdidas don valentín un abrazo para usted también saludo a carito castro a pati zaragoza mi pati zaragoza hermosa besos para ti también a héctor escamilla dice saludos amigos excelente programa muchas gracias mi héctor qué bueno que te guste hermano a peluches que hice que también gisa que también todos los días nos ve muchas gracias a alejandra ortiz muy muy bien muchas gracias y a todos ustedes recuerden que solamente tienen hasta mañana para escribir su calaverita literaria y que se lleven a casa esta catrina que tenemos para ustedes hecha por nuestros amigos del mercado de dulces y artesanías de morelia y que puede adornar su altar de muertos recuérdelo esta catrina puede ser suya solamente tiene que hacer una calaverita dedicada a giros michoacán o alguno de los conductores y mándela a través del whatsapp que está apareciendo en pantalla o también del código qr que tiene tengo aquí a un ladito escanielo con su teléfono y ya estamos en contacto directo todo el tiempo ahí está y atención porque ya estamos de este lado fíjense que les alcanzó perfectamente el tiempo en televisión está con nosotros nuestros mejores barberos olav olav herrera mi primo y oscar torres muchachos ya acabaron y rápido y para la gente que le acaba de aprender a la televisión estamos viendo y hablando de tendencias en color y en grecas para caballeros así es álex es algo que este para pues para los chavos más que nada este tipo de cortes y diseños tengo una pregunta tengo una pregunta y mi voz se corta como como hasta qué edades nos podemos hacer estas cosas en el cabello como cuantas colores nos podemos pues mira lección o yo no juzgo ni digo tal edad yo digo que cada quien a tal edad puede acérselo si te hace feliz hasta lo exactamente no te puede ser una cierta edad porque pues no oye pero lo que sí es que se ve padrísimo está de súper moda yo quiero saber qué es primero el corte o el color o sea primero pintas y luego cortas o es al revés primero el color al primero de coloras y después este haces el corte oye está increíble esta tendencia ya decíamos antes en el primer en la primera intervención que está de moda sobre todo en eeuu y en europa sí claro también ya en méxico ya se empieza a ver mucho antes antes no se veía pero ya los últimos años ya se está viendo también en los chavos de hecho no es que seamos primos pero usted puede ver que tanto mi amigo la como yo este pues traemos también hay un peinado de trenzas también los chavos cada vez se atreven a hacerse más cosas en el cabello sí claro ya ahora sigue ya se hacen de todo pues antes antes no pero ya ahora sí ya color trenzas de todo eso a ver enséñanos un poquito así hacia la cámara que está más o menos ahí para ver precisamente lo que traes tú en el cabello que son unas trenzas tú te las haces solas o te las hizo mi oscar no me las hace mi esposa mi esposa estilista mira toda la familia ahí en el negocio y qué pasa si queremos aprender con los mejores con ustedes tienen un curso próximo si por ahí los estamos invitando a todos los que ya cortan de barberos estilistas este para un curso de actualización que se dará el próximo lunes con una duración de cinco días álex este para si quieren aprender actualizarse un poco de las técnicas que hacemos tanto la como yo por ahí los estamos invitando al igual que tenemos un curso también de principiantes de personas que quieran iniciar desde cero bien hasta hacer a lograr ser un barbero que está bien padre el curso también para los principiantes porque puede ser dos días entre semana o solamente el sábado tenemos 22 grupos álex uno de que es de martes y jueves y uno de sabatinos qué maravilla imagínese usted en casita joven damita que quiera emprender un negocio o que tal vez este es su camino y sólo falta descubrir que su talento está aquí en la barbería cuéntanos descríbenos qué es lo que vimos en tu modelo pues aquí lo que le hicimos fue un tipo de diseño álex le hicimos un poco de textura al cabello para que se vea ese tipo de forma de gajos con peinado y de este lado se me hizo un desvanecido nada más o guau está increíble queremos saber si este usan un giocer como en la escuela o este es a mano es con el puro pulso como se hace todo es a pulso álex todo es a pulso simplemente cuando pues yo como ya tengo más práctica lo hago a pulso pero los alumnos que van empezando lo podemos hacer lo pueden hacer con un lápiz marcar cazar más que nada el diseño y ya después sobre eso pasa en la delineadora el corte también es con navaja o es con el corte lleva con tijera con la técnica pointing y con navaja para darle ese tipo de efecto al al peinado al qué maravilla como descubrimos que el tab es la barbería es lo nuestro tú como lo descubriste pues a mí ya desde niño me llamaba mucho la atención la verdad yo veía a la gente que cortar el cabello y me llamaba la atención yo quería hacer como ellos pues pero ya está de unos años más más recientes porque se puso de moda y fue que ya entré pues al oficio pues son muy profesionales es evidente la calidad de su trabajo yo los felicito y les auguro que van a seguir cosechando muchos éxitos otra cosa queremos invitar también a la gente que me gusta ir por un corte gratis en el transcurso de la semana ahora le vamos a tener ahí por ejemplo el curso de actualización y toda la gente que está cortando el cabello ya es barbero entonces pues igual pueden ir por un corte gratis ahí no se le va a cobrar pues para la agresiva de práctica solamente están mejorando sus técnicas donde nos encontramos oa donde acudimos por nuestro corte es en la calle vasco de quiroga 1143 ahí en la aventura puente vamos a estar el curso va a estar desde las 10 de la mañana como hasta las 2 de la tarde a ver repite la dirección vasco de quiroga calle vasco de quiroga 1143 en la colonia aventura puente qué maravilla y también nos pueden contactar en las redes sociales mío si así es alex yo estoy en facebook como lion towers en instagram estoy como oscar lion barber por ahí si me gustan checar mis trabajos y igual pues lo estamos viendo y además me consta que lo hicieron aquí en mucho menos tiempo del que habíamos reservado para ustedes la verdad está espectacular y los chavos pues que se animen a hacerse de todo en el cabello ya se vale sí 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 ya que se hagan de todo que ya que ya no les dé pena cuáles son tus redes sociales mil la este barber guión bajo la ola y este ola ferrea rosas en facebook ahí está contáctenlos son los mejores barberos los esperamos muy pronto esta es su casa gracias por haber venido y mientras nos vamos una pausa comercial y regresamos con más a giros michoacán